Llegó una nueva temporada para tu casa. Hagamos un invierno más cálido. Piso laminado nogal de 6 milímetros a sólo 22 soles con 90 en metro cuadrado. Huawei MateBook Core i5 de 14 pulgadas. Más router dual core Wi-Fi 6 a sólo 3,399 soles. Exclusivos con tu CMR o débito del Banco Falabella. Encuentra todo esto y más en Sodimac.com.pe. A Sodimac, venta telefónica y WhatsApp.